Y llegó la falsa para la victoria a toda la gente morena Moreno, píntame a Cristo Morena, ay la majareta Moreno, píntame a Cristo Moreno, el ser que adoro Viva la, viva la gente morena Moreno, píntame a Cristo Más vale lo moreno de mi morena Que toda la blancura hay de la azucena Más vale lo moreno de mi morena De mi morena madre Voy a tener que hiciera Un retrato que al tuyo se pareciera Lloré, lloré, lloraba Me lleve el alma ¡Ajá! ¡Eh! Moreno, moreno Píntame a Cristo Moreno, píntame a Cristo Para la gente morena Descanta Willy Cadena Morena Moreno, píntame a Cristo Oye, lo que no sabe la gente También moreno era Cristo Moreno Moreno, píntame a Cristo ¡Ajá! Como ustedes El único rompero que toca piano El licenciado Don Carlos ¡Quédato! ¡Quédatelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!